Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, que le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Cheto, al aire. ¡Oiga, familia! ¡Quince minutos después de la hora! ¡En este rico martes! ¡Dijera por ahí! ¡Es miércoles, pero es rico miércoles! ¡Ah, de cierto, rico miércoles! ¡Aclarando, señor! ¡Rico miércoles! Oiga, pues, este, escuchamos mucho la palabra empoderar, y que empoderar, y que el empoderamiento personal, y que el empoderamiento de la mujer, y pues sí, a lo mejor la misma palabra, te dice que de qué se trata, más o menos, pero yo creo que hay más dentro de lo que puede ser el empoderamiento, y y qué qué significa lograrlo, pues, empoderarse. Por eso está con nosotros el día de hoy, gran amigo, Elio Serrera. ¿Cómo estamos, Elio? Muy buenos días, Don Cheto, familia, ¿cómo están todos por allá en sus respectivas casas? ¡Qué gusto saludarles desde la Ciudad de México! Sí, 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 hombre, pues, acá andamos súper bien. Andamos bien, Elio Serrera, queriendo empoderarnos, este, todos individualmente, Elio. Me encanta la idea, Don Cheto. ¿Sabe usted que empoderarse casi que literalmente significa, adquirir poder, significa tener la capacidad de dar? ¿Sabía usted? Los poderosos son poderosos porque pueden dar. Cuando yo puedo dar algo, automáticamente adquiero poder. Los políticos tienen poder porque pueden dar. Este, un médico tiene poder, la autoridad tiene poder porque puede administrar, puede dar. Tener poder, acumular nuestro poder personal, pues, es, es hacernos eso, hacernos poderosos, poder dar, poder dar a otras personas. Y, bueno, pues, el poder personal tiene que ver con, con, con poder, justamente, poder hacer lo que uno quiere, poder tener lo que uno tiene, poder ir hacia uno, tiene, el, 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 el poder, pues, es, 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 es uno de los motivadores del ser humano. A todos nos gusta, pues, a todos nos gusta poder. Hay cierta edad en que ya el poder, pues, ojalá, ¿no? Saludos, Don Cheto. Ya está marchito. Ya, 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 no, ya el poder, ya no hay ese poder, ya no había anti, celo en torrente y de poder ahorita. No, me quedo el chisguete, dice la canción. Ay, pobrecito. El poder es, 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 es la capacidad de dar, entonces, pues, hay cierta edad en que ese poder ya también se acaba, ¿no? Poder sexual, poder económico, poder social, poder político. Lo bueno es que la capacidad de recibir siempre está allí, ¿verdad? Saludos al Zahí. A ver, señor, ¿cómo es esto? Ah, bueno, un chistercito. Poder recibir, entonces. El Zahí tiene el poder de caer gordo, hijo de nadie. Ay, tú también, ¿eh? No, no, chino, ahí se dan, ahí se dan, chino, ahí se dan, hijo, ahí se dan. ¿No te estará sangrando la boca, chiquito? Oiga, Elio, entonces, es una palabra, pues, que no necesariamente quiere decir que sea una palabra moderna, pero que en los últimos tiempos, ahora sí que se ha empoderado la palabra empoderar. Ah, sí, es que está muy de moda eso de que empodérate y este y el empoderamiento y el empoderamiento para acá y el empoderamiento para allá. Y básicamente lo entendemos como poder nosotros acumular nuestra energía para poder hacer con ella lo que querramos, ¿no? Una persona empoderada es la que acumula, la que atrae su energía y la puede utilizar en lo que quiere, la puede realmente utilizar en donde quiere. Entonces, hay que tener cuidado a quién le damos nuestra energía, a qué le damos nuestra energía. El empoderamiento tiene que ver con aprender que mis resultados en la vida dependen 100% de mis acciones, de lo que yo hago o de lo que yo dejo de hacer. En mis seminarios, cuando yo le pregunto a la gente, a ver, ¿por qué no has vendido? Me dicen, no, pues, es que la crisis, no, pues, es que la pandemia, no, pues, es que el gobierno, no, pues, es que el muro, no, pues, es que mi jefe. Y cuando tú responsabilizas a otros de tus resultados, literalmente le estás dando, le estás entregando tu poder personal. Porque me estás diciendo que tú no puedes porque otros están teniendo el control de tu vida. Entonces, el empoderamiento. Entonces, el empoderamiento es responsabilidad, entonces. Los resultados de tu vida, don Cheto, son, son, dependen solamente de tus acciones. A lo mejor yo puedo ayudarte a que tú tomes una decisión, pero el que tú ejecutes esa decisión depende de ti. Al final del día, tus resultados en la vida dependerán de lo que tú haces o de lo que tú dejas de hacer. Cuando tú entiendes eso, adquieres el 50% del empoderamiento. Y el otro 50% del empoderamiento, es decir, de poder, tiene que ver con aprender y practicar. A ver, yo quiero, no sé, quiero ganar dinero, pues, aprende y practico. Quiero bailar, quiero poder bailar, pues, aprende y practica, porque nadie, nadie, nadie nace sabiendo. Aprender y practicar es lo que te lleva de tu punto A a tu punto B. Lo que quieras lograr en tu vida tiene dos palancas. Aprende y practica. Aprende, practica, aprende, practica y hazte responsable. Y esos son los ingredientes del empoderamiento. Qué bonito, aprende y practica. O sea, suena tan obvio y tan simple y tan fácil, que luego yo creo que nos andamos nosotros por las ramas. A veces las cosas, nos olvidamos de la simpleza porque creemos que es a lo mejor la fórmula fácil, que no es nada fácil aprender y practicar. Pero no pensamos, cuando decimos empodérate o sobresale en algo, se nos olvida la fórmula básica. Aprende algo y practícalo. Y es que aprende y practica. Mire, quieres bajar de peso, aprende y practica. Aprende qué tienes que comer. Pero nos da mucha flojera aprender, don Cheto. Queremos que otros tomen las decisiones de nuestra vida. Mira, vamos con el nutriólogo y queremos que el nutriólogo nos haga una hojita de qué tengo que comer. Y entonces el nutriólogo empieza a decirte, mira, fíjate que los carbohidratos y entonces la proteína. Y entonces tú le mezclas y tienes que aprender a mezclar la comida. Y tú, no, 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 no. A mí dígame qué comer. Y tú sales de la cita con el nutriólogo con un papelito que dice, come en la mañana dos huevos, en la tarde un consomé y cénate un pan con... Y donde se te pierda el chingado papelito, ya valió. Te juicio. Y tú ya no sabes qué quieres comer, ¿no? Claro. No aprendiste cómo nutrir tu cuerpo, no aprendiste cómo los nutrientes... Igual pasa cuando dices, oye, quiero ganar dinero. Pues aprende y practica. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ganar dinero? Aprende y practica. Queremos que el de enfrente haga. Y entonces el de enfrente aprende, el de enfrente practica y practica con nosotros. En este mundo o tú haces tus sueños o trabajas para que alguien más logre los suyos. Aprender y practicar es tan básico como usted dice, pero pues se nos olvida, ¿no? Total. Oye, entonces será como el tip del empoderamiento, aprende y practica. Bueno, sí. Aprender y practicar es la materia prima del empoderamiento. Hazte responsable de tus resultados. Deja de culpar a la vida, al gobierno, a la crisis, a Dios. Hazte responsable de tus resultados. Y bueno, aquí tengo cinco tips que pueden ayudarte rápidamente a empezar a empoderarte. Órale, vamos a regresar con esos cinco tips de Elio Serrera. Cinco tips para empoderarse, empoderarse, hacerte responsable, empezar a ser un profesional en todas las áreas de tu vida. Y una persona que es una persona que tiene ya sus metas muy claras, siempre es muy inspiradora para los demás. Así que aparte de que tú vas a alcanzar tu potencial máximo, no sabes a cuántos vas a inspirar en ser así, en seguir estos pasos. Lo bueno es que hoy tenemos chance de dar el primer pasito con Elio Serrera y los cinco tips para empoderarnos al regresar. Oiga, estamos de regreso, señores, veintinueve minutos después de la hora. Estamos en vivo con el buen Elio Serrera, nuestro motivador, conferencista, escritor, y dicen que cocina también muy bien, ¿verdad? Porque es todista él. Estamos hablando sobre el empoderamiento, el empoderamiento y lo que significa para nuestra vida y para la gente que nos rodea. Pero nos va a dar, nos quedamos en que nos va a dar cinco tips para poder empoderar, ahora sí que para poder empoderarnos nosotros mismos. Elio, es una vez más, bienvenido. Pues muchísimo gusto, don Cheto. Y bueno, pues son cinco tips para que encuentres tu energía, para que encuentres tu poder personal, lo acumules y lo proyectes. Tip número uno, conócete. Naciste siendo un original, no te mueras siendo fotocopia. Conócete, eres único, identifica para que eres bueno, te garantizo que debe de haber muchas cosas para las que eres muy, pero muy bueno, que de repente no les hacemos caso. No, está el que dice, es que yo canto bien bonito, entonces, ¿qué andas haciendo de obrero si eres buen cantante? O sea, encuentra tu potencialidad, encuentra para que eres muy bueno, acéptate como eres y desarrolla las habilidades para las que eres muy bueno. Número uno de cinco, conócete. Conócete bien, hay que saber para qué es un bueno. Número dos, ahorra. Don Cheto es importante, ahorra. Y genera potencial económico para no depender de nadie. Esto lo digo sobre todo a las mujeres. Las mujeres de repente fueron entrenadas para depender de alguien. Por favor, señoras, no dependan de nadie. Trabaja, produce, ahorra. Que estés con alguien porque te da la gana para acompañarlo, para crecer, pero no porque necesites estar con alguien. Desarrollar esta posibilidad de libertad financiera, de liquidez financiera, te permite realmente tener tu propio poder, tu propia energía y enfocarte en ti. Recuerda que las crisis son cambios para los que no te preparaste, así es que empieza a prepararte desde hoy. Ahorra y no dependas de nadie. Ahorrar. Saludos a las sugar babies. Eso, eso, exacto. Ahorra y no dependas de nadie. Ponlo para abajo, ponlo para el otro, pero decide. Si no decides, estás quedándote inmóvil. No decidir implica tomar la decisión de no decidir. Así es que decide, toma acciones y decide. Vámonos por la cuatro de cinco. Cuatro de cinco, esta les va a gustar. ¿Quieres realmente acumular poder personal? ¿Quieres estar en tu centro? ¿Quieres realmente poder hacer con tu energía lo que te venga en gana? Sí. Perdona. Aprende a perdonar. Y perdona. Acuérdese que el perdón es como trae una bolsa de 20 kilos de piedras en la espalda. Cuando tú te perdón, cuando tú perdonas, te quitas ese carga a ti, te quitas ese peso a ti. Perdonar te permite liberarte de cargas innecesarias. Dicen que los globos para poder subir al cielo necesitan ir perdiendo peso. Entonces, esas pequeñas cositas que te andan atorando, ve perdonando porque nada más las andas cargando a lo tarugo. Bien, bien. A ver, ahí no dice nada. En el de perdona, ahí dice nada. Yo, la neta, Elias, no te prometo nada con el punto número cuatro. No, no te vayas bien rencorosa. No, no. Bien rencorosa. Orgullosa, totota. Orgullosa al matín. Estoy muy orgullosa, pero vamos con el cinco. Ah. Y ni supe qué te hice, Gis. Ni supe, perdóname. No, ya también siento mal. Perdóname a mí también, hombre. Obviamente, perdónanos a todos, pues. Eh. Oigan, número cinco, rompe tus paradigmas y rompe tus límites. O sea, ¿sabes por qué actúas como actúas? Seguramente porque fuiste programado desde chiquito. Alguien te enseñó ciertos modelos, ciertos paradigmas, cierta, tu conducta consciente tiene mucho que ver con cómo te educaron del niño. Entonces, revisa tus paradigmas básicos, revisa tu relación emocional inconsciente con la comida, con el dinero, con el liderazgo. Revisa en dónde fuiste programado y rompe tus paradigmas. Atrévete a pensar en grande, atrévete a soñar. Y recuerda, familia, recuerda que Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar si no te hubiera dado también la capacidad de convertir tus sueños en realidades. Adquiere tu poder personal, expándelo y compártelo en beneficio de la humanidad. Qué bonito, Sierra y Elios Herrera, la mera verdad. La verdad. Que se trata, y qué bueno que cerró con eso, de que no solo se trata de autotransformación, amarte y llegar tú, tú solo a un lugar. Se trata de inspirar a las demás personas. Es ese de él, se trata de compartir, de inspirar. A expandir el alma y el alma se expande ayudándole a otras personas a crecer, ayudándole a otras personas a expandir la suya. Para eso es el poder personal, para transformarnos y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y definitivamente usted lo tiene porque nos inspira y nos ayuda a esa transformación, Elios Herrera, porque usted es un hombre empoderado, hablándolo por lo claro. Déjelo empoderado, lo guapo, don Cheto. No, pues yo no quería decir esto, porque no me quería ver muy así. Muy bien, jamás. Pero sí que sí, ¿verdad? Sí, está usted muy de ver, sí. Habla bien bonito. Sus redes sociales para que la gente lo siga y pues ahora sí que empecemos con el empoderamiento. En todos lados estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. En todos lados estamos como Elios Herrera. Les recuerdo que Elios se escribe con H y Herrera también. ¡Bien! Elios Herrera, nuestro motivador de los miércoles que estuvo con nosotros hoy hablando del empoderamiento y hay que poner en práctica estos cinco puntos. Los que los quieran, yo se los puedo mandar en mensaje directo a través de Instagram. Se los mando con mucho gusto. Más de los cinco puntos, los tengo escritos, muy bonitos, bien redactados. Yo se los mando con mucho gusto y recuerde visitar las páginas de Elios Herrera. Nosotros regresamos con una chicotota más. ¡Una chicotota más! ¡Cuánto que ayer dijo! ¡Rico Martes! Una chicotota más, don Cheto. ¡Miga, date cuenta! ¡Cuenta, por favor! ¡Fue rico Martes ayer, hombre! ¿Y hoy qué día es? ¡Ay, es un rico miércoles! ¡Ay, no! Hoy vas a salir... Hoy es ombliguito de semana, señores. 8, 18, 5, 20, 10, 55. Regresamos con una chica más. ¡Adiós! Don Cheto ¡Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo! ¿Qué se pone guantes para cambiar una llanta? ¡Adiós! ¡Presentamos una chica más! En Don Cheto al aire Bueno, señores, estamos en vivo. Sí, 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 cuarenta minutos después de la hora. En este miércolesito lindo. Hermoso miércoles. Hermoso miércoles, dígale. Oye, andas muy brillosa tú. Andas muy sedosa de la cuya, y se moza de la cara. Yo, bro. Chambrayla, cadaimon. Chambrayla, cadaimon. Anda, Chambrayla y cadaimon tuya. ¿Anda en modo Rihanna? Dígale la Rihanna de la radio. Sí. Quiero felicitar al chino porque he visto muchas playeras de necedad o necesidad. ¿En dónde? Hay una cosa buena y una mala. A ver. La buena, la buena. He visto muchas personas con playeras de necedad o necesidad. Esa es la buena. ¿Cuántas de necedad? Ok. ¿Y la mala? La mala, todas las trae el chino. No, mire, he subido. No, sí, sí, te vi que subisteis muchos allí. No, y tengo más, nada más que voy haciendo poquito a poquito. La gente me manda sus fotos y está chido. No fuera una cosa aquí de la empresa porque esas no las subiste. Correcto. Vamos a lo que viene diciendo, este, una chicotota más. Jales y chavalada. Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez, cincuenta y cinco. Vamos con la uno, don Cheto Ingrid. Tiene una muy buena. ¿Quién es, quién es? Ingrid. Ingrid. Ingrid, ¿cómo estamos, Ingrid? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Los amo a todos. Esta va a ser una chica más quemada. Va a ser doble, ok. Pato, que en la cuarentena, Pato, que en la cuarentena se puso a hacer pilates y encima de que los hace, le manda el video al amigo y el amigo se pone a verlo. Dos chicototas más. ¡Hijo de vergüenza! No, 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 no. ¿Qué hace Pilates? Se graba. ¿A él se lo mandaron o él es el del Pilates? No, a mi viejo Fernando Domínguez se lo mandaron y él hasta lo repitió dos veces viendo al amigo haciendo Pilates. Está dos, se ponieron estética a mi viejo, don Cheto. Sí, ya, dame una verdad. Amiga, date cuenta. ¿Cuál está peor, el que hizo Pilates o el vato que hasta repitió dos veces el video para ver al compa haciendo Pilates? Ya lo vas a estar haciendo los dos. Oye, el que no me sale muy bien es el, mira, ¿qué tal si yo también me grabo y me dices que hago mal? O allá van estos, ¿eh? Como le digo a nuestra amiga Ingrid, que su esposo y su befo ya pueden juntarse con Saidi y conmigo. Ahí andan, ¿eh? Andan. Se están entendiendo. En Befas. En el rancho. Jálese con su chica más, chavalada. Acá, dice por acá, mi primo empezó a hablar con su esposa y le dice, Alejandro Fernández sigue en Algón para su edad, pero ella se mira traqueteado. En cambio, el doctor Juan está mejor. Ay, ya ves. Entonces el doctor Juan. No sé, pero tú no puedes ponerte a hablar de vatos. El doctor Juan está mejor. Sí, verdad. Ahora Alejandro Fernández no está en Algón. Yo lo vimos en concierto y no. Va con mucho de peso. Recomiéndale a tu doctor chino para que se ponga las mismas que tú te pusiste. ¿Cuál ejercicio, señor? Ejercicio. Se llama ejercicio. Ejercicio de ahorro. Dice por acá, don Cheto. El otro andábamos repartiendo comida por lo del Día de las Madres y un vato, un primo mío me dijo que me ayudaba. Entonces fuimos en la camioneta a repartir comida y me dijo, ay, yo no sé si pudiera trabajar repartiendo comida con lo que huele bien fue el carro. Entonces, cuando llegamos a repartir comida, yo empecé a reversear cuando nos fuimos y dijo, ¿no traes camarita? Yo sin camarita no reverseo nada. Es tu mejor amiga. Sí. Y luego ya todavía para acabarla, ahí le va una tercer chica más. Le dije, oye, ¿no te quieres llevar tú el carro? Y me dijo, no, porque es un carro muy chico y se mueve bien feo con el viento en el freeway. Ay, ángel, ángel, dile a tu primo, hijo, que yo creo que tienes una muy buena prima allí, ¿eh? Sí, correcto. Alberto C. Reyes manda, dice, vato que estaba en cuarentena por el COVID-19 y el doctor le da de alta y dice, ay, como que siento unas punzaditas en la cabeza, una chicotota más. Ah, no, punzadillas. Siento unas punzadillas en la cabeza. Dice, saludos para mí. Oiga, no bache, señor, ¿qué le pasa a los hombres? Estoy muy desilusionado. Oiga. Por eso estamos el chica más, para ver en qué, en dónde estamos parados. Quiero poner esto a prueba, esto de Sofía. Dice, vato que se corta un padrastro y se pone un curita y dice, ay, siento que mi corazón me late en mi dedito. Una chica más. Siento que mi corazón me late en mi dedito. Una chicotota más. Oiga, pero si no le digas. Yo ayer me aventé una, pero me da vergüenza decirla, porque me voy a caer del pedestal. Dígalo, dígalo, dígalo. Tiene que ir. Miren, ayer les hice unas albóndigas, porque a este, pues a Brian, Edad y todo, hice unas albóndigas. Una albóndiga. Entonces, entonces Carmela y San Juana se salieron a caminar, a dar una vuelta. Dije, ay, qué bueno que se van mis gordas, porque ya están muy timbonas. Sí. Entonces yo me quedé solo en la casa y dije, yo voy a hacer de comer, yo hago de comer, vayan ustedes, caminen. Y dije, deja poner música y que pongo puras de límite y vale. No, 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 no. Ay, señor, no puede ser. Y yo haciendo bolitas de masa y oyendo, ¿quién será? El príncipe que me besaron. A ver, una pregunta. A ver. ¿Cuál fue la canción mientras cocinaba y hacía las bolitas ahí con la que se tongoneó? Porque tuvo que bailar con una de límite o sentirla así a flor de piel. La que más, más, más disfruté, la que más, más fue la otra parte del amor. ¿Cuál es esa? Tú eres música verdad. Toda mi felicidad. La otra parte del amor. Y yo ni yo me sé esas canciones. Carmela, amiga. Date cuenta. Date cuenta. Carmela. Carmela, amiga, date cuenta. Sí, como que sí me bambalié y dije yo, ¿qué estoy haciendo? Y luego ya puse una del cartel de salta ahí para no, para no, para así como para nivelar las cosas, ¿verdad? No va a ser que otra Carmela y mi hija entran y me van a decir, ¿qué pasó? ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿eh? Ay, no manches, señor. Ya me ha rotado las albódigas. Chula. Está preocupando, señor. Mejor vamos al teléfono, señor. Ahí tenemos a Francisco en la línea cinco. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Eh! ¡Eh, eh, yeah! ¡Eh, eh, yeah, 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 yeah! ¡My buddy, baby! ¿Qué pasó? Quiero mandar un saludo. ¡Cierto! ¡Cállese, chavalón! ¡Papadrito que viene acá para el jale ahorita! ¿Eh? ¿Para quién? ¡Papero! ¡Papero que viene acá para el jale, el plebe! ¡Ah, saludos! ¡Puede tu chica más! ¡Vato que le manda saludos a su amigo! ¡Puede tu chica más! ¡Papadrito que dice, ay, ya se me miran mucho las arrugas, me voy a comprar un cicatricure. ¡Una chica más! Un cicatricure. Yo voy a comprar cicatricure porque se me ven mucho las arrugas. Ya empecé con las arrugas, yo nomás. Una chico-tototota más. ¡Púntale, chino! Ya vi tu pluma. Cicatricure se llama. Cicatricure. Ah, pero esto no es para las arrugas. Es para las arrugas también. Ahí sabe mucho. Ahorita trae mi jurgis en la cara, por eso se ve toda brillosa la huella. Yo no traigo nada. Estoy en pompi y me ve cara lavada, miren. Ah, no, pues échate tantito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el líquido? El líquido después de lavarte la cara, que te lo limpias. ¿Cómo se llama? ¿Moisturizer? No, antes. Sabe. Un líquido que se echa, no me... ¿Cómo no? Es lavado de cara. Y luego un tóner. Échate tóner y dijo, ¿por qué andas bien? Es bien cebocito de tu carita, ¿eh? Es la luz. Es la luz. O ya huevos es la luz. Antonio Quintero dice, vato que dice, ya ven, por no cuidar el calentamiento global, no se quiere ir el frío de Chicago y Illinois. Acá está haciendo calor, mi mente, y para acá. Ayer estuvo lloviendo allá en Dallas. ¿Jorgor? Un poco sí. Estuvo lloviendo, sí, vale. Como dijo Maná, estuvo lloviendo. Estuvo lloviendo en el corazón. Ay, igualito, viejo. No, no puede ser. Pedro Torres. Dice, docheto, vato que pisteando pone la rola de Fuentes y Ortiz diez veces y hasta la corean unas chicototas más. Saludos al Chaparro y a mi primo Carlos que la corean la de Fuentes y Ortiz. Ay, no puede ser, oiga. Es el que canta así como que no quiere cantar, ¿eh? Ay, no, no sé. Canta como los pastores del racho. Ay, los pastores, arrullar a niños, porque nacarada llena de virtudes. Canta como los pastores. No manches, señor. Ay, no. Pero me saca tantas cosas. Pedro Torres dice, vato que rosa la mano de su compañero, dice, ay, qué manos tan suavecitas. ¿Cuál crema usas? No, vale, ese ya, ese ya, ese ya canta ensiladerecho, vale. No, no, no. Yo creo que la cuarentena ya no, ya no distinguen, ya no respetan federales ustedes. No, ya no. La cuarentena no distingue, hombre y mujer o quimera. Parejo. Oiga, esta mandó, chilo, dice, vato que hice en el jale. Oye, güey, de casualidad, ¿no tienes un lunar en la ingle? Porque te enseñé que tenías un lunar ahí. ¿No es que tenías un lunar? No, él quiere que diga, no, mira. Sí, a ver, enséñame. Yo ya he caído en esas, yo ya he caído. Yo ya he caído en esas, ¿vale? Yo ya he caído en esas, yo sí, yo he caído. ¿Con quién, oiga? ¿Con quién? No, mira, déjame. ¿A poco sí? Callí, como un biltón tú, caí yo. Va a decir que caí como diez veces. Caí como ocho veces. A ver, tú. ¿Con quién lo haga? Pues, no, es un episodio muy oscuro de mi vida. Ah, no, Wanda, ahí yo ventilando aquí. Cuéntelo, cuéntelo. Es momento de honestidad. Desahójese, don Cheto. Que su radioescuche son su familia. Desahogo femenino. A ver. Señor, ¿qué tal? Es la risa. Esa risa no es mi Adi. Lo que vamos a regresar con los tiché, Andy Lillán. No le saques, viejo. No le saques, viejo. El que solo se ríe de sus travesuras, ¿se acuerda de él? No, lo que pasa es que había un homosexual ahí en el rancho. Entonces, tenía una técnica, una técnica que era muy parecida a eso que el amigo dijo. A ver. El homosexual te decía a ti. Por ejemplo, supongamos que yo soy el homosexual, ¿verdad? A ver, échale. Ok. Entre situaciones. Yo soy Cheto el Choto. Entonces, chino es el chino. Entonces, yo le digo, oye, esto, que es que ya, chino, que es que ya te vas a casar. No. Pues, ¿lo que andan diciendo en el rancho? No, 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 yo no me voy a casar. Oye, lo que digo yo, que tú estás bien chiquillo. Para mí que todavía tú ni, ni se te aquello a ti. No, ¿cómo no? Sí. Eso sí, eso sí. No es cierto, mi, que se te va a andar a ti aquello. Neta, no, eso sí. A ver, a ver, dice, a ver si es cierto. Este ya cae a uno, para no perder. No manches. Así cayimos todos, vale. ¿Cuántas veces cayó usted, señor? No, pues, nomás una. ¿Por semana? ¿Por día? Don Cheto, al aire. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiché. Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es Notiché. El lugar de la noticia, señores, el lugar de la noticia. No estoy solo, me acompaña Giselle Bravo. Presente, señor. Feliz miércoles. Presente. Zahid García Solís. Presente, señor. Comodianos gabachos. Hi. A Villa. Here. Here. Los controles. La chica Ferrari. Venga, venga, venga. Sobrevivió. A catorce piquetis de la abeja, la avispa africana. ¿A poco? Africana. No, no. Coronavirus. Dos gripas. Un resfriado. Y a un huevo con salchicha quiso su carnala. Tengo una pregunta para mi amiga. ¿La africana dolió? Pues es que no son africanas. ¿Las estas que llegaron? No. ¿No? No. Las que vinieron en el barco. No, no son de asiáticas. 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 Ah, entonces no creo. Bueno. Bueno. Bienvenidos a Notiche, señores. A la chica Ferrari le pecaron a africanos, pero no fueron abejas. Señores, bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! Amigos, no hagan planes. Si usted vive en Los Ángeles. Ya, vale. No haga planes hasta agosto. ¿Cómo? Que seguiremos encerrados también. Plan Demócrata. Trata de enviar un segundo cheque de ayuda a todas las familias. ¿Será realidad? Le traigo los detalles. Uno al mes, uno al mes, viejón. Uno al mes. Yo me voy a tener a quince rabos. Sí, cocinados. Sí, güeyes. Bueno, al platico. Y que no importa lo que ganes. También. Está bien. En Noticias de México, don Cheto vive en el día con más muertos y más contagios. Desde que inició la pandemia, les tengo todos los detalles. Además. Hola, hola, chicos. Pues les cuento que la enfermera más famosa de México, la jefa Fabiana. Sí, desafortunadamente dio positivo a COVID. Tenemos todos los detalles. El Deportesito Padilla. Buenos días, Javier Aguirre, director técnico del Leganés. Dice que no quiere volver sin público. También el dueño, bueno, el presidente de la Liga de España, Javier Tebas. Dice que se rebajarán más los sueldos. Y por último, Ray García. La garra contó un experimentado boxeador. En los espectáculos, están volando pelos. Natanael K no hace live para insultar a Pepe Aguilar por decir que la nueva música es mediocre, chafa y pinche. No lo insultó. ¿Y por qué eres tan exagerada? No lo insultó. A ver, yo dije que lo insultó en mi teaser. Dije que sí lo insultó. No, 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 señor. Dije, están volando pelos porque Natanael K no hace live para insultar a Pepe Aguilar. Natanael sí insultó a Pepe Aguilar. Escuche bien, señor. Están volando pelos. Natanael K no hace live para insultar a Pepe Aguilar por decir que la nueva música es mediocre, chafa y pinche. Pepe dice, Dios te ayude, aunque seas grosero. Julio Preciado, negativo en COVID-19. Y la aparición del falso Juan Gabriel amerita acción legal. La familia responde. Le tengo los detalles. Pues vete rápido, porque ya tienes varios días dejando a mitad las noticias porque das bien muchas. Ayer viste la de Julio Preciado. Ayer no viste. Nunca viste la de Juan Gabriel y así va. Todos los días te faltan dos, así que. Dígale su educando que no me interrumpa. Claro. No, no. No te alocas. Tú te agarras de las lavanderas y duras 15 minutos hablando de esa noticia, Bali. Señor, hoy no voy a hablar de las lavanderas. No, no, no. Más 15 días. Una semana entera. A ver, a ver, Chino. ¿Cuántos días llevas hablando del cheque? Ninguno. También la neta tú, Chino, la neta, hijo. Tú también de puro cheque últimamente has hablado. El chiquero. Último día. Que no le dé cheque. Puro de puro cheque, güey. Te la has llevado, Ali. Gracias. Se llama seguimiento a la noticia para los que no saben. Continuamos. Pero lo de Chino es que se está proyectando más chino lo que le importa en estos momentos. El cheque, Ali. ¡Correcto! Ahí no saliste, ahí no saliste. Necesitamos dinero. Señores, no, usted vive en el área de Los Ángeles. No haga planes. Guay. Pero dice planes de qué. De fiestas, que quinceañeras, que hora de gilpa, no haga planes hasta agosto. Mi cumpleaños es el viernes. No haga planes. No haga planes. Vete ahí a la ira, ahí en la Bons, ahí en la Rals. Ahí venden los pastelitos, ahí, hija. Y no le soples. Que es lo único que puedes aspirar tú. Y con la secadora de pelo lo apagan las velitas. No puedo hacer nada. No, pero también, también, dentro de todo lo malo, lo bueno, este año no vale, así que este año no cumplis. Ah, no, yo sí quiero cumplir. No, mensa, te quedas en veinticinco. Ah, bueno. Ok, pues. Pero sí puedo soplar la velita y partir mi pastel. No, si tú ya, si salgo, sí cumplis el año. Ah, no. Es como yo, yo no hice nada en mi cumpleaños, porque yo no cumplo año, yo no cumplí año, este año no valió. Para el otro año voy a cumplir el año que hoy cumplí, ¿me explico? O sea, quedó cancelado los cumpleaños de este año. Quedó cancelado, sí, obviamente. En lugar de 88, sigue teniendo 87. Sigo teniendo 87, exactamente. Entonces, me quedé en 34 yo. Ah, cállate. 43. Perdón, en 34 de pantalón, yo creo que sí, hijo, en 34 de pantalón, sí. Oiga, ¿y entonces hasta cuándo se extendió agosto, señor? Deja de decirte, el confinamiento de Los Ángeles por el coronavirus se puede, podría, se puede, tanos, muy bien, extenderse hasta finales de julio, o sea, agosto ya. No manche. A menos de que el número de casos disminuya drásticamente o se encuentre una vacuna o un tratamiento, así lo dijeron ayer las autoridades del condado. Bárbara Ferrer, la mera chaca, directora del Departamento de Salud Pública, hizo una proyección durante una reunión de la Junta de Supervisores, que es la máxima autoridad del condado, sobre la duración de la moratoria sobre esto, de estas cosas, ¿verdad? Y dijo que el cierre del condado se mantendrá de alguna forma durante los próximos tres meses, al menos, que se produzca un cambio drástico en la batalla contra el virus, como el descubrimiento de una vacuna, de un tratamiento efectivo o la posibilidad de hacer pruebas de detección en casa. Advirtió que si se levantan las restricciones demasiado rápido y podría aumentar el número de muertes y obligar a endurecerlas a una vuelta, o sea, decir, ok, si ahorita nosotros dejamos salir a toda la raza. Sí, va a haber un contagio. Y se vuelven y empeoran las cosas. Ahora sí va a ser de que metiera la Guardia Nacional y nadie sale porque nadie sale. Entonces ahí está. Literalmente la mitad de los casos y la mitad de las muertes en el estado de California están ocurriendo en el condado de Los Ángeles, cosa que es cierta. Sí, con treinta y dos mil doscientos y cuarenta y ocho casos positivos, incluido ya más de mil quinientos muertos de los sesenta y ocho mil infectados y casi dos mil ochocientos fallecimientos nada más en California. En California no precisó detalles sobre qué tipo de restricciones podrán permanecer hasta julio, aunque ya fueron levantadas algunas sobre los senderos, sobre los parques, los campos de golf y algunos comercios no esenciales que comenzaron a operar parcialmente. Sí, el miércoles hoy se abren las playas del condado. Entonces, por un lado están están relajando unas cosas, pero por otro diciendo que así de ya andar como Pedro por su casa hasta agosto. Híjole, pero está difícil. No creo que la gente. ¿Usted no cree que la gente vaya a revelarse en el aspecto de que vayan a hacer riots o que vayan a estar protestando? Imagínese si se juntaron para que les abrieran una playa. Yo digo que te voy a decir mi pensamiento tonto, ¿edá? Yo como gobierno diría, ¿quién está protestando? Si está protestando ahí que tiene un restaurancito que se llama Mi Casita Michoacana, porque no lo abre. Si está protestando el señor chino que tiene una tienda de, no sé, ¿qué será? De raspados y fruta picada porque no lo puede abrir. Debo de escuchar, pero si lo está diciendo Giselle porque la señorita quiere andar en el mall o porque quiere ir a la playa a solearse como lagartija, no comparemos, pues, chavalada, chavalada. ¿Por qué se queja la raza? ¿Porque ya están hartos de estar en su casa o porque están perdiendo trabajo o algo así de esa manera? Hay que ver cuál es la legata que da la gente. Yo no creo que aguante la gente en el sentido ese de trabajo, porque, por ejemplo, hay gente que está recibiendo su cheque como uno, gracias a Dios, pero hay gente que, por ejemplo, los que trabajan en el car wash, los que trabajaban en un restaurante y ahorita no tienen, y sin papeles no tienen ni para el desempleo. No, ya no puede seguir así. Está cañón. Adelante, chino, con el cheque, hijo. Vamos con Ingrid, don Cheto, por cuestión de tiempo. Ah, ¿vamos con Ingrid? Sí. Ah, ok. Vamos con Ingrid, la has perdido una vez. ¿Cómo estamos, Ingrid? Que se volvió a olvidar de mí al principio, pero no importa, está viendo. No, es que iba el chino y luego ocupé la canción y tú. No, no, pero es que no la presenta con el punto del equipo, dice. Es que no te presento porque eres parte del noticiero, pues, Ingrid. Lo único que sé es que como yo estoy dentro de su corazón, vamos juntos en la presentación. No, tú, tú acaparas el 90% de mi corazón. ¿Y el 10%, señor? Eh, para una señora que limpia la casa que se llama Carmela. No manches, señor. Como es, y al rato que se encuentre otra más joven, yo voy a acabar siendo así como también la Carmela. Pero bueno, perdón por el cambio, pero por loquísticas acá que también andamos conectados desde la mañana, pues, tenemos que darles la noticia de una vez. Oiga, don Cheto, qué triste, caray. ¿Se acuerda usted de la jefa Fabiana, de esta famosa jefa de enfermeras del IMSS que se hizo, pues, se convirtió en la enfermera más popular de México? ¿Se acuerdan que el pasado 20 de abril en una conferencia tomó el micrófono y llorando habló acerca de todos los ataques que se estaban recibiendo para sus compañeros en la calle? ¿Se acuerda de esto, don Cheto? Cien por ciento, ¿cómo no? Bueno, pues, resulta que el día de ayer que se celebró, pues, a las enfermeras en el marco del Día Internacional de las Enfermeras, estuvo ausente la jefa Fabiana. Esto, obviamente, pues, prendió los focos de alerta. Dijeron, ¿dónde está Fabiana Maribel Cepedaria? ¿Se pasaron lista? No contestó, pues, resulta que se encontraba ya en confinamiento. Los funcionarios de Seguridad Social confirmaron que está enferma, que está contagiada por COVID-19, está en aislamiento por enfrentar la enfermedad. De hecho, a través de su cuenta de Twitter, ella agregó que, pues, efectivamente estaba siguiendo las recomendaciones de los médicos, que estaba inscrita en la aplicación de salud, que ella estaba haciendo trípticos de salud en su, ahora sí que en su aislamiento, para seguir ayudando. Y que, bueno, pues, estaba bendecida porque tenía a su familia, amigos y colegas que la estaban monitoreando, que le estaban escribiendo y mandaba un abrazo solidario a todos sus compañeros del Día de la Enfermera. También diciendo que estaba muy triste por las recientes noticias de las dos enfermeras que habían sido enfermeros, que habían recibido balazos incluso en Torreón, Coahuila. Pero, bueno, una vez más nos damos cuenta de cómo estas personas, efectivamente, no es una frase, sí están exponiendo su vida, sí están exponiendo su salud todos los días al estar en contacto, cuidando los casos de las personas que están infectadas. Y fíjense nada más, ella también resultó positiva a COVID. Y además está valiendo las conferencias de prensa y todo. Entonces, por eso es bien importante, don Cheto, siguen haciendo las conferencias. Bueno, yo no sé, la verdad es que habrá que tener cuidado y, bueno, pues, triste este caso, pero esperemos que salga con bien. Ojalá que sí, gracias. Le mandamos un abrazo, pues, corazón, ahí, síganle sus cositas y mañana nos escuchamos. Sí, que se metan a las redes sociales porque pusimos ahí un chiste bien bonito, una adivinanza, que ahorita se la mando a ver si usted se la sabe. Les mando besos, bye. Andere Ingrid, yo bajo Lasper, Ingrid, yo bajo Lasper, este, ¿derecho nos vamos? Sí, señor. Derecho nos vamos, adelante, Giselle. Bueno, precisamente, don Cheto, continuando con más de México, pues, el día de ayer la Secretaría de Salud informó que México registró 353 fallecimientos por COVID-19 en tan solo 24 horas, lo cual representa la cifra más alta de muertes de un día a otro. Bueno, sí, obviamente, pues, no todos los fallecimientos corresponden al día, fueron reportados entre la una de la tarde de lunes y la una de la tarde del martes, señor. Este, pues, se informó que esta cifra de fallecimientos creció respecto a los contabilizados del día de ayer y se reportaron 3573 muertes en total y después subió a 3926. Y, bueno, se dice que el pico de contagios se está llevando a cabo en este momento, don Cheto. Así que, bueno, pues, la verdad sí es preocupante todo lo que está sucediendo. Sí, mucho. Aquí en Estados Unidos todavía se nos está saliendo en control. Imagínense en México, que van detrás de nosotros, ¿no? Adelante, chino, con el cheque. Esa su hijo, ahora sí, que nadie te detenga. Eso sí, señor, es que hay un plan demócrata de enviar un segundo cheque para ayudar a la gente en esta pandemia. El proyecto demócrata contempla principalmente cerca de un millón de un billón para gobiernos estatales y locales. Un fondo de 200 mil millones para trabajadores esenciales cuya salud puede haberse, puede estar en peligro por combatir la pandemia. Y lo restante sería para las familias, mandando un cheque a cada familia de alrededor de 6 mil dólares por hogar. Que eso, pues, estaría chido. Y algo muy importante que están peleando los demócratas es que si se hiciera realidad, están tratando de que ahora sí le llegue este cheque de 6 mil a gente que está casada con IT Number. Desafortunadamente, los representantes ya lo pusieron ayer martes en la mesa. Este viernes van a votar, pero después de votar y decidir que sí pasa, va a la Cámara de Representantes, donde de acuerdo con el diario The Washington Post, ahí probablemente se tope con pared, porque en el Senado está su líder Mitch McConnell y él no está de acuerdo en mandar un segundo cheque. Entonces, vamos a ver si se hace realidad o no. Creo que uno de acá, uno por mezquita y por encierro, que nomás se le manda y pues a los que están encerrados, los que ya quieren andar ya como Pedro por su cara, pues no. Ya que no. Claro. Pues no, pues no, pues unas por otras, pues, chavalos. Pero es que está difícil, señor. A ver, a ver, contesté tu cuestionario. Tú, ¿necesitas el dinero? Pues vamos a poner que sí. Pues sí. De huevo y pongo que no. Pero si tú ya vives, por ejemplo, en Florida, donde ya la raza anda normal, ya. No, pues. No, pues quién sabe. No, no, pues por otras, pues no puede. Pues Nueva York ya el viernes también abre, eh. En Nueva York, a pesar de todo, el viernes igual ya empiezan a reabrir. No, algunas cosas. Algunas cosas. Por ejemplo, que los teatros en Broadway, que es uno de los centros que más genera dinero en la Gran Manzana, no van a reabrir hasta septiembre. Septiembre. Pero como que era quien perra se va a Borobitos ahí, o mí. Señor, es una de las zonas que más genera dinero de Manhattan. Los puros sufrujos. Genera más dinero. La Broadway aquí en Los Ángeles. Señor. La 26 de Chicago, güey. Pero ya tira más. ¿Cómo son, verdad? Uno, la diferencia de cultura que tenemos, yo es ahí. Yo diciendo, ¿cuándo abren el Swan Me? ¿Cuándo abren Broadway? Claro, señor. Aquí hay de todo. Como en botica. Aquí hay de todo. Como en botica. Broadway. Ay, no puedo creer que este noviembre abran Broadway. Yo quería ver la de, ¿cómo se llama la de Lin-Manuel Miranda? Se llama Hamilton. Hamilton. Yo quería ver Hamilton. Y yo diciendo, ay, ¿cómo? ¿Dónde vivirá el señor de los fierros viejos? A ver si va a su casa. A ver si uno saca tendido. Hay niveles. Ando buscando las suercas. Y usted es como Don Cheto. Lo que le tiene miedo al internet. Así vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Veintinueve minutos después de la hora, llegó el momento de hablar de Deportista y Topadilla. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Señoras y señores, vámonos directamente a la información deportiva. Javier El Vasco Aguirre, director técnico de Leganes, bueno, pues dice que la neta no le gusta, no le gusta regresar sin público. Se siente como si fuera un partido de pretemporada, un partido amistoso. Y pues la verdad no es la hostia, es el público, es el que influye, el público es el que se aprieta. Y no únicamente en el estadio de nosotros, sino en todos los estadios del mundo. Y es así de que, bueno, es mi punto de vista, dijo. Yo sé que pues está carajo, así como habla peculiarmente el Vasco Aguirre, para volver. Pero bueno, regresaremos, como lo diga ya las órdenes sanitarias. ¿Qué les parece, jóvenes? Él no quiere regresar sin público. No, pues es que sí está acá, Nijo. Me imagino que a muchos deportistas sí les saca de onda no tener ahí a gente apoyándolos, ¿no? Es la adrenalina. Sí, pues imagínate cuántos de ellos no están acostumbrados, es parte de su carrera, y que de repente digan, pues así va a ser nomás entre tus compañeros y ya sí los saca de onda. Es como el cantante, imagínate, regresa a cantar y uno ahí, otro allá, y todo respetando su espacio. No, pues no. Sí está raro. Sí, no, no. Sí, va a estar, va a estar más, pero más vale que nos vamos acostumbrando, ¿no, jóvenes? Ahora también, güey, ¿para qué se queja? Tú no le van a pagar. Eso sí también tienes. Bueno, hablando y siguiendo de España, Javier Tebas es el presidente de la Liga de España. Ya salió a dar lo que muchos esperábamos, la verdad, es de que se rebajarán los sueldos de todos. Ya algunos de los equipos lo han hecho, pero ahora con más todavía tendrán que llegar a un acuerdo entre equipos, entre directivos, entre directores técnicos, cuerpos técnicos, jugadores, porque al no haber público, pues no habrán las grandes entradas, no habrá las grandes ventas, no habrá todo esto, y también se acabaron los fichajes grandes. Ahora sí, ahora sí, mi querido chino, todos como pumas en el noventa, ochenta y tantos, a mirar a la cantera y aprovechar a esa juventud que viene con muchas ganas y con muchas ganas, que muchas veces, ¿eh? Que muchas veces le dan más por el amor a la camiseta que por el dinero que les paguen. Así es de que dice el señor Javier, abajo los sueldos porque no habrá entrar. ¿A qué les parece? Está chido, eso sí está. Siempre, yo siempre he sido de las personas que a la cantera, compa, eso se les ha olvidado. ¿Ves en México ya lleno de extranjeros? No, hombre, ya no debuta nadie, ya debuta uno por temporada. Y lo único, ¿eh? Todos los equipos debuta uno, no, güey. Exactamente, ya se acabó el Atlas, ya se acabó el Pumas, ya se acabó en algún tiempo, estuvo el Pachuca sacando también, chivas, pero la verdad, ojalá que ahora sí volviendo a la cantera, a las cosas básicas, porque la verdad, van más por el amor a la camiseta que por el dinero. Así es que, bueno, aquí viene una buena nota, mi querida Giselle, aquí te vamos a tener que poner en... ¿Qué pasó aquí con Ryan García? Se le fueron los pies, se dejó los pies de ponerlos en la tierra, se insulta, le dice abuelito, álmen, mares, le dice que qué onda, te agarran en redes sociales, ¿qué pasa con este Ryan García? Oye, efectivamente, pues no es la primera vez que Ryan García se mete en problemas por trolear a otros compañeros en las redes sociales, él pues básicamente le encanta ahí tirarle a compañeros, colegas, también le tiró a Linares, imagínate, diciendo que también se ponía el tú por tú con él, pero lo que pasó precisamente con Abner Mares es de que le tuiteó pues algo ahí en particular, después despierta Abner Mares y le regresa, sin hacerle trago obviamente, pero bueno, básicamente lo que decía Abner en uno de los trolls que le regresó a Ryan García, como diciéndole, ¿sabes qué? Hablamos y pelearemos el de que tú peles a alguien significativo en tu carrera, porque hasta este momento no ha sucedido. Ahora, para mí Ryan García es un chico talentoso, pero pues tampoco es así para que todavía le crezca la cabeza, ¿no? Tiene la juventud de por medio, todavía le faltan muchos años de experiencia, pues para que ahorita se esté peleando con personas que la verdad se la han rifado por años, y su nombre les ha tomado. Y luego le dijo, le dijo, anciano, abuelo, o sea, viejo, veterano, le dijo Abner Mares, ¿cuándo fue el veterano Abner Mares? Claro, y bueno, pues el tapatío le respondió después al final en Instagram con una rola del jefe de jefes de los Tigres del Norte, y dice, ay, bueno, se me olvidó que no le va a entender a la letra, no habla español, así que bueno, eso se está poniendo caliente, me imagino que esto va a continuar, no creo que vaya a ser la última de muchas peleas, pero bueno, pues este momento es lo que destacó en el boxeo el día de ayer, hubieron peleas en redes. Pero en el Twitter, exactamente, en todos los deportes, señores y señores, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 7.4, todo junto a su espacio, Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero también les agradezco que les den like a las páginas, yo me voy, me borro, me suelo, me desaparece, eso quien digo, fuga, deportes, Tito Padilla. Al regresar muchachos, quiero platicarles, resulta ser que están volando pelos, Natanael Cano hace live para insultar a Pepe Aguilar, porque él dijo que la nueva música es mediocre, chafa y pinche, Pepe también dice, Dios te ayude, aunque seas grosero, Julio Preciado negativo en COVID-19, y la aparición del falso Juan Gabriel amerita acción legal, la familia responde, se lo platico, al regresar. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Cuán, vai. Cuán, pu vaina. Pero, pues ya ves cómo es este, exagerado, exagerado, y no hay tiempo que le alcance, y pues, Carmela, yo por eso lo regaño. Señor, ya estamos al aire, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya estamos al aire. Oh, mamá, me saluda a Carmela, le estoy diciendo que siempre te he apoyado. Ay, no le estaba diciendo eso, comadre Carmen, te amo, yo te voy a cuidar aquí, a tu bebé. Es que siempre te ha apoyado, pues, que yo que lo que quiero es... En el sofá, en el sillón. A ver, ahí, vámonos derecho con el primer chisme. Vi los dos videos, el de Pepe Aguilar y el de Natanel Cano, vamos a hablar de ello. A ver, don Cheto, le voy a explicar cómo sucedió el rollo. Por alguna razón, estamos en el ojo del huracán. ¿Por qué? Y es que la semana pasada entrevistamos a Natanel Cano en el Mameluco desde casa y mucha gente de sus fans se metieron a ver videos del Mameluco por alguna razón. No sé si así son los jovencitos ahorita, que ya no son mireles, de hecho son más jóvenes, que ven un video y de repente ven videos relacionados y se meten. Y ahí vieron un comentario que hizo el señor Pepe Aguilar con el escorpión dorado acerca de los corridos verdes o de los corridos tumbados. El video que grabó Pepe Aguilar con el escorpión dorado tiene más de mes y medio, Don Cheto, tiene casi dos meses. Nosotros lo pusimos en el Mameluco cuando todavía estábamos en el foro. La cuestión es que eso hizo que se prendiera Natanel. Antes de poner la prendidez de Natanel, quiero que escuchemos lo que le dijo al escorpión dorado. Aquí está. Eso es lo que era hoy y yo. Adelante. Lo que está pasando ahorita con la música mediocre y chafa y pinche va a generar que venga una bonanza de artistas. Todos estos chavos de esta generación que realmente son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierda, dicen yo voy a hacer otra cosa. Lo que dijo fue el señor Pepe Aguilar que la música nueva, cuando le preguntó el escorpión sobre los corridos tumbados o los corridos verdes. Pero yo nunca escuché el nombre, corridos tumbados. ¿Alguien lo mencionó allí? Sí, lo mencionó el escorpión dorado. Lo que pasa es que el escorpión dorado hizo la pregunta, oye, ¿qué onda con esta nueva música, este tren de los corridos verdes y corridos tumbados? Y se atacó de risa, entonces ya fue que ahí abrió pauta para estos comentarios. Pero Pepe nunca mencionó la palabra. Pepe dijo la música nueva, la música nueva es mediocre, chafa y pinche. Fue lo que dijo Pepe Aguilar, no refiriéndose a ningún artista, ni refiriéndose a algún género en específico. Dijo la música nueva. Pero sí vino a colación o a respuesta de que el escorpión dorado le dijo corridos tumbados y corridos verdes. Eso fue la respuesta de Pepe Aguilar. El video se hizo trending esta semana y Nathanael Cano utilizó primero sus historias para hablar así y defenderse así de Pepe Aguilar, a quien sí, sí insultó directamente. Escuchemos. A ver, vamos Aguilar. Cantando este tipo de música y tú criticando. Gracias a nosotros hay venezolanos, hay cubanos, mi compa Obi. Hay puertorriqueños cantando este tipo de música y tú criticando a tus paisanos. Arriba México. Pero qué estúpido estás. Yo no había escuchado ese. Yo escuché otro, otro que había dicho él como. Quién sabe qué dijo, pero no, por eso yo te digo que no lo insultó. Ah, bueno, eso fue lo primero que dijo Nathanael. Y después, ese fue una historia. Luego hizo un live y además borró porque ni siquiera lo mantuvo. Sí. Pero obviamente, saludos a Lulú Martínez, a este Luis, que es nuestro radio escucha, que lo grabó e insofacto me lo mandó. Escuchemos lo que dijo Nathanael. A ver. Justamente en el live. No sé si alguien me explica qué son los corridos tumbados. Así que alguien dígale qué son los corridos tumbados. Entonces, si no sabes qué son los corridos tumbados, ¿para qué estás abriendo el animal? ¿Para qué estás diciendo, güey? ¿Qué palabras dijo, güey? No me acuerdo. ¿Qué pines? ¿Qué pines? O sea, no nos puedo tirar más, ¿me entiendes? O sea, usó las palabras más corrientes que puedes usar. Criticando a sus paisanos, todavía hace un live diciendo que no sabe qué está pasando. A mí me vale a quién seas, jamás te escuché. Eso fue lo que dijo. Oh, pues, guau. Me vale a quién seas, jamás te escuché. Le dijo, ulero, no necesariamente que vende ules, pero bueno. Pero Pepe Aguilar, obviamente, hizo un live donde le dijo que Dios te perdone, aunque seas grosero. Y de hecho, Pepe Aguilar ayer también subió un Twitter en la noche diciendo, ser número uno trending topic en Twitter en México y sexto lugar en Estados Unidos, significa que todavía sigo en el ruedo, aunque muchos digan que no. Escuchemos lo que dijo ayer en su live de Pepe Aguilar. A ver. Hay un joven que canta música de esa que dicen, de Correos Tumbados, que pensó que estaba hablando de él. Ok, ¿qué tan poca autoestima tienes que tener para cuando un güey dice se debe de dejar de hacer música pinche y chafa? Piensen que estás hablando de ti. ¿Qué poca autoestima tan bajita tienes, güey? Es nada más. Y oye, ¿a poco no se hace música pinche ahorita? Y lo que estaba hablando no era ni siquiera de la música regional mexicana. Por el amor de Dios, hombre. Ay, Dios mío, de veras, nomás es un ladrillo y se creen, pero que ya están volando, chico. Nada que ver. Para empezar, con todo respeto, compa, ni lo conozco a usted. Una canción jamás en la vida he oído tuya, papacito. Entonces, que Dios te ayude, de todas maneras, aunque seas grosero, consíguete un poco de educación. Y no estaba hablando de ti. Y si tú piensas que cuando digo que la música es p*** y chafa, me refiero a la música que haces, pues tienes un problema, p***. La neta. Híjole, se prendió Chicali, Don Cheto. Antes de contestar, ¿verdad? Hay niveles. Oiga, fuimos directo. Quisiera que me diera oportunidad de regresar para comentar esto y para platicarle tanto de la demanda a Juan Gabriel y de que salió negativo de COVID, Julio Preciado. Ahorita regresamos con esto y luego con... Todavía tiene ganas, señor. Con una opinión en la boca, va en la garganta. Va. Regresamos. Regresamos. Continuamos con Don Cheto. Vámonos, señores. Estamos en vivo. Una vez más, cinco minutos después de la hora. ¡Ella! Bueno, pues nos quedamos con un alegato durante el segmento de espectáculos que últimamente Issaida ha agarrado la maña. Extenderlo y extenderlo y extenderlo. Ya te vamos a limitar a dos espectáculos por segmento, ¿vale? Correcto. Muy bien, señor. Pero por lo pronto usted también se quedó con ganas de hablar. Sí, señor. Está bueno el mitote. Bueno, a ver. Estábamos platicando justamente de lo que dijo Pepe Aguilar en su video del Escorpión Dorado hace dos meses que se hizo viral porque los fanáticos de Nathanael vieron el mameluco y volvieron a ver ese video y le llegó a Nathanael y Nathanael le respondió con ofensas a Pepe Aguilar. Pepe le dijo que aunque sea grosero, Dios lo perdone. Fue lo que dijo Pepe Aguilar y que además no se estaba refiriendo a él. ¿Cuál es su opinión, señor? Lo escucho antes de dar la mía. La mía es de que no, este, pues Pepe Aguilar nunca mencionó a él. De hecho, Pepe nunca mencionó el género. Él de su propia viva voz nunca mencionó ni siquiera el género. La pelea entre los nuevos y los que ya tienen tiempo aquí en lo musical siempre ha existido. Desde que existe la música, yo creo. Desde que existe la música. Siempre ha existido. Ahora, ¿cómo definís tú música mala? ¿Qué es música mala para ti, para ti en general? Porque todo es muy relativo. Sí. Si yo soy un virtuoso o un músico virtuoso, pues para mí una música mala va a ser una música sencilla. Así de simple. Si yo soy un virtuoso y yo veo que alguien nomás toca un acordeón y una guitarra, yo digo, ¿ves a Jali qué? Un ten, ten, un ten, 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 ten. Pues es una cosa. Si yo soy un virtuoso que sé tocar muchos instrumentos y te sé leer notas y soy un conciertista, esa madre para mí se va a hacer una cosa, una cosa. Ahora, por otro lado, seas quien seas y te vaya como te vaya, debes de respetar a la gente con trayectoria. Debes de respetar, te gusten o no, independientemente, porque yo creo que cuando eres un músico, reconoces la calidad de otros músicos. Entonces, hay que respetar a la gente con trayectoria. No, 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 no te puedes, no te puedes pelear tú con, con, con gente como Pepe Aguilar, con maestros de ese tamaño. No te puedes pelear con un maestro de ese tamaño, porque, ¿sabes qué? Te va a ganar. Ah, neta. Te va a ganar. Porque ya las ha vivido todas y porque es un máster. Te va a ganar. Aunque no lo hayas escuchado y no creciste con su música, lo que tú quieras y lo que sea, yo siempre me pongo de un ejemplo bien tonto. Que, que cuando, que hay que reconocer las cosas. Mira, por ejemplo, uno de los mejores cantantes que hay en México se llama Cristian Castro. Ajá. Y yo no es un cantante que yo, que yo consuma. No tengo ni un disco de él. No tengo ninguna canción bajada en mi teléfono de él. Pero eso no me quita que yo reconozca que el vato es un cantante de primerísimo nivel. Ajá. Entonces hay que saber las cosas. Hay que saber a qué te refieres y hay que respetar la categoría, la, la trayectoria, la envergadura y el aporte musical que hace esa persona. Por otro lado, la moda es así en lo musical y en todos los aspectos. Claro. En cualquier lugar. Es gente va, gente viene y gente que siempre se ha quedado ahí. Ajá. Modas las hemos visto. Yo no estoy diciendo que esto de los corridos tumbados o lo que sea, sea una moda. Yo conozco a Natanael, se me hace un muchachillo muy lleno de sueños que ha sabido explotar la cosa para lo que él es bueno. Ajá. Independientemente que lo que haga él le guste a o no le guste a una, a cierta cantidad de personas. Él, él hace su jali. A fin de cuentas, ¿sabes qué? Natanael y todos ellos hacen su jali para el público que ellos están persiguiendo y con los que, a los que ellos quieren gustarles. Ajá. Completamente. Natanael no hace, no hace rolas pensando en si me va a gustar a mí, ni si le va a gustar a, a, a un vato que escucha, eh, música con saxofón. Él hace para, para un, para un grupo de gente a los que él se está dirigiendo. ¿Me explico? O sea, es relativo que no te guste algo. Como si yo digo, a mí no me gusta el reggaetón, pues, ¿sabes qué? Pues, ni modo. El reggaetón no está hecho para mí, para gustarme a mí. Ajá. Bad Bunny no está diciendo, deja ver si le gusta a un viejito de Adel Rancho. ¡No! Ajá. No estoy en sus planes, ya que él quiere y que Giselle perrie. Sola. Claro. Correcto. Correcto. Ahora, yo también, de hecho, todo como, lo tomé como que Natanael se sintió agredido personalmente porque, pues, él es prácticamente, cuando dices corridos, corridos tumbados, principalmente piensas en el morrillo, ¿no? Ahora, también yo pienso que lo tomó en el aspecto de que él, siendo una figura pública tan grande como lo es, pues, se dirigiera a un sector de chavillos que la están tratando de, pues, rifar en estos momentos. Entonces, dijo algo que destacó, diciendo cómo entre mexicanos nos tiramos tierra, ¿sí entiende? Entonces, yo siento que lo tomó más por ese lado y se sintió agredido directamente de esa forma. Nunca lo mencionó. Don Cheto, yo lo que, o sea, lo que yo quiero comentar y les lo dije en su momento cuando salió este video del escorpión con Pepe, yo dije que al final del día, todos los artistas de hoy, como usted lo comenta, piensan que la música de ayer era mejor. También es un sinónimo de que estás dando el viejazo. También es un sinónimo de que ya estás empezando a pasar de moda si piensas que lo de antes era mejor que lo de hoy. Nosotros creemos que lo de nosotros es mejor que lo de la nueva generación y nuestros papás piensan que lo de ellos es mejor que lo de nosotros. Entonces, eso es cíclico, por un lado. Y por otro lado, Don Cheto, independientemente de que no haya dicho él un género o se haya definido un artista, a mí sí me parecen despectivas las palabras de Pepe Aguilar de en general criticar la música. Sí creo que Pepe Aguilar es un virtuoso, sí creo que es un grande de la música mexicana, sí creo que es alguien que ha puesto la música mexicana en alto en todo el mundo, pero sí creo que es un payaso mamila e insoportable. Sí lo creo. Y además, por otro lado, sí creo también que el hecho de tener más seguidores como tiene Nathanael y de tener más streamings en la música como tiene hoy Nathanael, más incluso que Pepe Aguilar, no lo hace tener calidad, porque la cantidad no es sinónimo de calidad. Entonces, al final del día, Nathanael está buscando su lucha y está tratando de que su música nueva continúe. En esta guerra, yo creo que evidentemente Nathanael tiene más que perder porque es un artista que, aunque tiene más seguidores, todavía no se convierte en permanente. Y Pepe Aguilar, yo creo que ya lo es. ¿Quién tiene más seguidores? Nathanael Cano. ¿Que quién? Que Pepe Aguilar. Pues cualquier cosita más. No sé. Pero también las generaciones cambian, señor. Ángela Aguilar tiene el doble que Nathanael Cano. Por supuesto, Ángela tiene más de tres millones. No sé si ha checado las redes. Pero el streaming no es lo mismo. Ah, bueno, yo no estoy hablando de streaming. Yo pensaba que estaba hablando de redes sociales. Sí, pero estamos hablando, por ejemplo, si redes sociales, el público que tiene. Pues si checamos cuánto streaming tiene. Y es parte de una realidad. Don Chetoyer mencionó en el mameluco. Por ejemplo, Tekashi 69, señor. Me va a decir que él es un artista que dice profundidades en su rola. No. ¿Pero qué pasó? En cuestión de un día ya tenía millones y millones de vistas y de streamings en su rola que no dice nada profundo, pero es una realidad de estos momentos. Miren, a todos nos han criticado. Claro. ¿A usted también? Estoy seguro que sí. Yo no sé para qué pierden el tiempo, pero estoy seguro que sí. Que como yo llegué a escuchar a algunos personalidades de la radio viejas decir que lo que nosotros hacíamos era basura y yo creo que sí, así que no les alego. No, yo no tengo ningún problema. Ustedes saben cómo soy yo. La crítica no me mueve a mí nunca. A mí la crítica no me mueve porque yo creo que el éxito no se cuestiona. No, no se cuestiona. Si tú cuestionas el éxito de alguien más, es no sé, a mí se me hace como me mueve algo. Como decir, ah, ¿por qué pega a fulano si se es re malo? Yo creo que al decirle que un artista es malo y que no entiendes cómo la gente lo sigue, le está diciendo estúpido a la gente que lo sigue. Sí, definitivamente. Por eso yo tengo mucho cuidado en ese aspecto. Definitivamente. Me ofende si me dicen que yo soy basura. Me ofende porque creo que ofenden a la gente que escucha el programa. A mí directamente, a mí mira, ni me van ni me vienen. Te lo juro, y ustedes saben que lo digo de corazón. Sí, sí, sí. Yo me he hecho inmune a las críticas y me costó mucho trabajo. No es fácil. Y esta pelea va a seguir. Porque al rato Nataniel va a tener 45 años y va a haber una nueva tendencia que él va a criticar. Y te lo aseguro. Seguramente. Te lo aseguro. Porque así va a ser por los siglos de los siglos. Así va a ser. Ahora, ¿con qué parámetros mides tú la música, pues? No es que yo esté bien y tú estés mal, o que como la mide el chino usted mal, y como la mide Giselle está bien. No, es. ¿Qué tanto sabes tú de música como para decir que esa música no está bien hecha? Porque si tú agarras a un director de orquesta de la orquesta de Viena, que no conoce a ningún artista, y le pones dos canciones, una canción de cada uno, él te las va a calificar. Conforme a su conocimiento musical, si tú le pones una canción de, vaya, voy a ponerlo de, por qué, lo que es, de Pepe Aguilar y una de Natanel Cano, a un concerto, a un director de la orquesta de Viena. ¿Cuál canción crees que tenga más matices musicales, dificultad de ejecución, producción y todo eso? Giselle habla de Pepe Aguilar. O sea, ¿con qué parámetro lo mide después, viejón? Neta, Jons. ¡Alegre, señores, veinticinco minutos después de la hora! ¡Al pura me llansá, amigo! Oiga, este, fíjese que tenemos ya aquí a nuestra amiga, oye, amaneció bien guapa, ¿quién sabe qué trae esta, pues? Bien bonita, ¿qué se ve? ¿Cómo estás, Silvio Almedo? Estoy siguiendo los consejos de Giselle, me he puesto un poco de brilli-brilli, ¿no? Los truquitos de uno de mujer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Olvídate que dentro de un poco los morros y todo, ¿ya? Muy bien. Te ves muy linda. ¿Cuáles son los morros, Silvia? Los labios. Ah, ok. ¡Qué bonita! Dentro de un poco, sí, ya. Sí, no hay que echarle ganas, ¿sí no? Ve cómo te está don Cheto parando la trompa, mira. Ahí está, pero. Me da decir los labios carnosos, yo no, yo sí como, yo sí no los tengo. Yo sí los tengo de tubero, así dentro de mí han reventado los huellos, digo. Bien reventados. Oiga, Silvio Almedo, bienvenida a nuestra psicóloga, sexóloga, escritora, conferencista, conductora. Pues ella sí de todo, ella sí de todo, de todo, ella. Silvia, hoy vamos a hablar de algo muy especial, de que habemos personas como yo, que siempre acabamos haciendo lo que la pareja quiere. Y es difícil, y es tonto, y uno sabe, Silvia Almedo, uno sabe que uno acaba siendo ese hijal, ¿y por qué será? ¿Por qué será? Y además es un cáncer en la relación, son estas dinámicas que acaban enfermando la relación, que acaban con la relación. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando entras a una tienda y te pruebas algo y sabes que no te gusta, que no te quedan bien los pantalones. Y al final los has comprado porque la persona de la tienda como que te coaccionó de una manera que tú no sabes que al final estás más enfadado porque te has llevado algo que a ti verdaderamente no te gustaba y además encima has hecho algo que no querías hacer. Y claro, esa emoción contraproducente que uno tiene de decir, ¿cómo es que he acabado haciendo algo que yo no quería hacer y me siento como engañado o estafado? Si eso lo haces en las relaciones más importantes de tu vida, sobre todo la relación de pareja, al final acabas teniendo resentimiento y muchas veces tu pareja no sabe que está haciendo algo mal. Les estoy hablando de cómo nuestra pareja, cuando tú acabas haciendo siempre el deseo o lo que tu pareja quieres, al final te vas quitando un espacio emocional hacia ti y de repente te ves chiquito, chiquito, chiquito y dices, bueno, ¿cómo es que yo he acabado no saliendo con mis amigos o vistiendo como él quiere o yendo siempre a casa de sus padres o ya no veo el fútbol porque no le gusta? Y entonces, en ese momento, como ya has hecho tantas concesiones sobre ti mismo, explotas. Dices, hasta aquí, ¿no? Cuando uno, si se diera cuenta, al final no dejaría, no haría esas concesiones y la relación sería muy sana. Entonces, podemos poner ejemplos, incluso si hay gente que nos llama, que nos explique su situación, ¿por qué acaban haciendo siempre lo que su pareja quiere? Yo creo que, iré, iré, Silvio Almedo, le voy a platicar una filosofía ranchera, ¿va? Filosofía ranchera. Había, estaba yo chico y cuando digo que cuando yo estaba chico, quiere decir que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Como de qué edad, señor? Pues sí, chico, nueve años, ocho, nueve años. Ok. Y por primera vez escuché una frase que decían los viejos de ahí, los viejos y las señoras, hombres y mujeres, decía, oh, a este ya le echó los tres brincos. Entonces, yo crecí. ¿Qué es eso? Con esa palabra que a veces la gente se refería a otras parejas o a otras personas diciendo, oh, ya le echaron los tres brincos. Ya es grandecillo, curioso, porque yo siempre he sido curioso, siempre he sido muy curioso, es lo que me ha salvado a mí la curiosidad. Yo le dije a mi mamá y a mi papá, no recuerdo que le dije, ¿qué son los tres brincos? Entonces, me dije, los tres brincos es cuando tú te casas, la mujer te echa tres brincos. El primer brinco te lo avienta a los pies, a las patas, te abraza de las patas, es el primer brinco. El segundo te abraza de la cintura y el tercero se te sube acá al fogote, acá a los hombros y de ahí ya te controla. Entonces, echar los tres brincos es cuando alguien ya te controla totalmente. ¿Se acuerda usted de la película Ratatouille donde la ratita le jalaba las greñas para que él cocinara? Sí. Cuando ya es el tercer brinco, ya está la ratita jalándote las greñas para que tú hagas lo que tú haces. Entonces, la respuesta a su pregunta es precisamente eso, Silvio Almedo, que es cómo llegamos a ese punto. Yo creo que haciendo las cosas una vez y luego otra vez y luego otra vez y cuando menos piensas, ya estás haciendo lo que tu pareja te diga y ya no puedes decir que no, porque incluso te pueden hasta decir, ah, ¿y por qué antes sí y ahorita ya no? Sí, ya te la voltean. ¿Ve? ¿Ya no se echaron los tres brincos? Claro, porque al principio decimos que sí, queriéndose decir no, porque estamos enamorados. Porque estemos, cuando nosotros conocemos a nuestra pareja, estamos en el estado de enamoramiento. El estado de enamoramiento es un estado de idealización máxima de la pareja y a la vez, como esa persona constituye el 100% de tu vida casi, porque cuando nos enamoramos es que tu pareja lo es todo. Te da sexo, te da motivación, te da objetivos futuros comunes. Entonces, claro, ese estado de enamoramiento que puede durar hasta dos años hace que desde un principio no fijes las reglas del juego, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, a ti no te gustas, son cosas chiquitas que acaban reventando. Por quedar bien al principio, ¿no? Claro, o porque no te molestan tanto. A lo mejor a ti no te molestan los calcetines en el baño un día y entonces no le dices nada. Y entonces, claro, después de que lo ha hecho el hombre 40 veces, ¿cómo le puedes cambiar las reglas del juego? Entonces, claro, al principio en el estado de enamoramiento hay que, con mucho cuidado y con mucho amor, poner las reglas del juego, lo que yo llamo los indiscutibles, ¿no? Así soy yo y si tú me quieres cambiar esa regla, me vas a cambiar a mí, entonces no estás enamorado de mí. Y aquí está la parte clave. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que piensa que convenciendo a su pareja es una persona más inteligente o es mejor o es más hábil y en el fondo lo que pasa en estas relaciones de pareja es que uno fuerza y la otra persona, al ser forzada, la arrinconan y un día acaba diciendo hasta aquí ya llegó la relación, ya quiero acabarla o te voy a mentir, ¿no? Entonces ya no hay una relación, ya hay una farsa como relación. Entonces, hay una serie de estrategias que nosotros utilizamos sin darnos cuenta y son estrategias altamente tóxicas. Entonces, unas son utilizadas más por los hombres y otras más por las mujeres, ¿ok? Aunque hay hombres que también las utilizan. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer algo y tu pareja no lo quiere hacer y recurres a la victimización, a la pena, ¿ok? Por ejemplo, puedes decir a tu marido, si tu chico quiere ir al fútbol y, o sea, lleva toda la semana trabajando, el sábado está contigo y quiere esas tres horas de fútbol que le van a ayudar a escapar, que se va a reunir con sus amigotes y entonces tú vas a decir como mujer, claro, como no nos quieres tanto ni a ti ni a nuestros hijos como a tus amigos, te vas. ¿Se identificó, don Cheto? No, me identifiqué yo, pero yo creo que más bien desde el aprendizaje que acabo de tener. Sí, claro. Claro, empiezan a decirte si jali. Y yo, ¿te acuerdas una vez que yo dije en el programa no hace mucho? Yo decía, Silvia, decía yo, decía, yo no sé esa gente que cuando la pareja les dice que quiere algún lugar, no lo quieren dejar ir o no la quieren dejar ir y prefieren tenerla con cara de huelepedos en casa, enojado, porque no los dejaron ir o porque le hiciste un pancho o dijiste un comentario que ya no estás a gusto si vas o no vas. Prefieren tener a la pareja en casa, pero enojada, a que vaya y que te lo puedo apostar y te lo firmo, que si va al lugar donde esa persona quería ir, va a llegar más contento y más cariñoso y todo a la casa. Pues sí. Claro, y además mucha gente que deja de hacer cosas que le gustan, claro, el racionamiento que hace el victimista es terrible, porque en el fondo la persona que juega de víctima dice, o sea, quieres más a tus amigos que a tu hijo y a mí. Ay, jodela. Y entonces, en vez de darle la vuelta a la tortilla y decirle, a ver, yo te quiero mucho a ti y yo quiero mucho a mis hijos, pero ¿te dejaría de creer si tú me das tres horas para estar con mis amigos y yo sentirme mejor? Entonces, hay que aprender a negociar con victimistas. O sea, no hay que callarse. Eso de el callar al final es gangrenar, ¿ok? Las emociones que uno tiene y uno acaba pudriéndose por tener eso. Muchos hombres lo hacen. Eso de que se calla. Yo es que ya no discuto con ella. No, ya te has resignado a que vas a tener esa vida por el resto de su vida. Yo iba a decir eso. Muchas veces, ya por evitar broncas, ya mejor los ya... Por no pelear. Por no pelear. Dale, no está bien. Y además... Yo también estoy igual que tú, Chinel, pero no está bien. Claro que no está bien, pero es que además cuando se divorcian, uno dice, es que estábamos súper felices en la relación. Bueno, no. Tú estabas feliz en la relación porque siempre te salías con la tuya, porque habías ocupado su espacio emocional. Ándale, ya los hay y ser. ¿Y la otra persona? No. Y eso es un problema porque esta dinámica pasa en muchísimas parejas. ¿Sabe usted cuánta raza ahorita que está oyendo el programa? A los cuatro redes, escuchas, le cayó un veintotote ahorita a esa gente. Totalmente. A mucha gente le cayó el veinte de decir, sí, es cierto. O sea, estamos bien, no porque estemos bien. Estamos bien porque hay alguien de los dos que no quiere alegar, no quiere esto y lo otro. Hay muchas personas, y a lo mejor mi esposa está casada con una de ellas, que les roban pues su identidad personal, Silvia. Las parejas tienen eso de que te pueden robar tu identidad. Existe una situación que es cuando hay mucho amor, la pareja se mimetiza, o sea que empezamos hasta a parecernos a nuestra pareja en actitudes, en gestos, en palabras, porque hay un amor fluyente. Y eso se ve hasta bonito cuando alguien lo nota, pero a veces al revés, volteado. No, no es que te parezcas a tu pareja, más bien dejas de ser tú. Entonces ya no eres ni como ella o ni como él, ni como tú tampoco. Eres nomás un autómata que está al chasquillo de los dedos de la otra persona. Ya mis hombres o ya mis mujeres. Justo, y además es muy peligroso, porque esa idea tan errónea que tenemos del amor romántico, en que yo y tú nos convertimos en un nosotros, lo que hace es que al final te aburras, porque lo que tú quieres de la otra pareja es que te motive con otras cosas. Y si en definitiva están constantemente compartiendo los mismos mundos, al final no hay nada nuevo. Otra estrategia que es peligrosísima, y lo utiliza mucha gente también, sin darse cuenta, es utilizar un referente de autoridad, moral o emocional. No te van a decir, oye, vas a ir a jugar al fútbol, vas a dejar a tu hijo, no, van a decir, oye, ¿y qué pensaría tu mamá si supiera que nos dejas solos? ¿Ok? Siempre pone, y eso lo utilizan también. ¿Qué pensaría tu padre si supieras que vistes así, como una cualquiera? ¿Qué pensaría tu papá si supiera que te has ido a trabajar y has dejado a tus hijos? ¿Ok? Entonces, utilizan ese referente que ellos saben que es muy importante para ti para machacar tu opinión. Y eso, ¿quién lo hace muy bien? La pareja, porque sabe cuáles son tus referentes. Esto es importante. Va a utilizar aquella persona que para ti es muy importante en tu vida para utilizar su opinión en contra de lo que tú quieres hacer. Y, oye, hemos decidido todos salir de casa. Obvio que a mi papá no le gustaría que yo me fuera con una minifalda que se me diera, que fuera casi un papá Nicolau. ¿Ok? Pero es que yo, mi papá no es mi pareja, ¿no? Entonces, eso tenemos que nosotros buscar, en vez de enojarnos, tenemos que escuchar lo que dice y devolverles la tortilla, contestarles de una manera asertiva y no agresiva. ¡Ay, esa es la parte difícil! ¿Cuándo, güey? Volviendo al perdón, es que me traigo como una tos. Es que ayer me metí a la alberca. ¡Ay, qué alberca! ¡La de Brian! Que dormí con la ventana abierta porque ya empezó a hacer calor signi. Y como que amanecí con todo. Y decirle, yo quiero volver, regresar al casés, a algo que dijo usted muy interesante hace unos minutos, que es cuando el ejemplo de ir al fútbol, ¡Uy! que ese es un ejemplo universal. Cuando te hagan ese pancho, el chantaje emocional o así, o la cara o la jeta torcida o esto y lo otro, decir, ¿qué comparas tú? ¿Crees que te voy a dejar de querer a ti y a mis hijos por tres horas que te estoy pidiendo, pues? ¡Claro! Esa es una buena respuesta. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Y es, si de verdad me amas tú, ¿quieres que yo sea al menos tres horas feliz con mis amigos? Una vez, aquí platicando, una vez aquí, yo tengo miedo a las alturas, ¿verdad? Por si no sabían, pues yo le tengo miedo a las alturas. O sea, yo nunca en la vida me subiría a una montaña rusa. ¿Ni de Disney? Nunca, no, no, ninguna. Entonces, este, me dijo una vez mi esposa Carmela, me la aplicó y me dijo, ¿tú te subirías a la montaña rusa por nosotros? Y le dije yo, sí, por ustedes sí me subiría. Pero obviamente, como ustedes me aman, nunca me lo pedirían. ¡Oh! ¡Buenísima! Hasta yo dije, ¿qué? ¡Ah, smart! Se la atacó. El reverse psychology. El reverse psychology. Hasta yo dije yo, ¡ay, hijo de la gente! ¿Qué sí pienso? Ella me dijo, ¡ay, mira tú que me respondiste muy bueno! Le dije, ¡oh, pues! ¡Claro! No, para que veas. Y hasta yo no sabía ni dormir del gusto. ¡Ay, respondí bien perro! ¡Bien orgulloso! ¡Bien orgulloso de mí mismo! Y mi mismo, respondiste bien bonito, mi mismo. Es que, además, después, una vez que has solucionado un conflicto y vuelves a recuperar tu espacio, la relación de pareja es más sana. ¡Claro! Incluso admiras más a tu pareja porque tu pareja vuelve a ser pareja. No hay uno arriba y otro abajo. Son parejas. Mantienen esa tensión de la gomita que está tensa y no demasiado floja ni rota. Y en las relaciones, lo que pasa a veces es que tanto tiras de la goma el uno al otro, ¡pá! ¡Se rompe! ¿Verdad? Totalmente. Efectivamente. ¡Ay, hombre! Pues, ¿cómo detectar uno que ya está en... Hay algunos signos donde ya... Que uno ya sabe, pero se hace inmenso. Pero, ¿qué signos serán los más comunes cuando ya vi uno bajo el yugo de la pareja? La guillotina. Que uno ya nada más hace lo que la pareja quiera. Yo he visto parejas así y se pueden ver en las fiestas, se pueden ver en los paris, se pueden ver en los poris. Parejas que tú dices, el vato ya mandó a la ruca que le sirviera plato. O sea, los chiquillos andan corriendo y él, en vez de decirle a los niños, ¡hijo! ¡Párate! ¡No corras! ¡No brinques! ¡Le van y regañan a la esposa! ¡Ya lo estás viendo! ¡Pues a que los chiquillos! ¡Pues a que los chiquillos! ¡Pues a que! ¡O sea, neta! Y uno lo demás, claro, uno que es psicólogo chiquito dice, ¡No, Mesty, va a ser bien posesivísimo ahí en mi coja. ¡Ah, me identifiqué más! ¡Machita! ¿Tú te identificaste con esa? De repente, soy de esos de que nada más levanta a los niños y yo así de ¡Ay, por qué no vas tú! ¿Por qué no vas tú, Juango? Quiero que preguntarte eso de este... Yo a ti... Sí, porque además es algo que a mí me llegaba mucha, mucha gente y yo ya decía esta persona está a punto de romper con la pareja. Pero eso lo vamos a contar después. ¡Ay, Don Cheto! Está muy buena esa plática, oiga. ¡Córtico! ¡Manchita! ¡Chica Ferrari! ¡Nomás tengo la mitad del cachetote, hija! ¡Eso! ¡No! 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 Almedo, nuestra psicóloga, sexóloga y todóloga, hablando de cuando ya las parejas empiezan a hacer lo que la otra dice, ¿verdad que sí, Silvia? Sí. Reconocernos en ese montoncito. Mira, hay una edad, que es una vez que ya uno ha tenido los hijos, de los 37, 36 a los 46, hay mucha gente que de repente pierde la motivación. Pierde la motivación por todo. Ya como que no tiene ganas de hacer nada, ya las cosas no le motivan, ya piensa que todo va a ser igual. Y esa pérdida de la motivación muchas veces está muy relacionada con que al final has perdido, te has despersonificado como persona para ser parte de la vida de tu pareja. Has perdido tu yo. ¿Ok? Y eso, eso es una clara, un claro síntoma, que es la depresión. ¿Ok? Mucha gente, mucha gente que viene a las consultas con el psicólogo, al final están diagnosticados depresión y cuando se hace la psicoterapia, a la conclusión que llegan es que o cambia completamente la relación de pareja o la deja. Porque han dejado de ser ellos y han perdido la motivación. Claro. Entonces, hay algo que creo que es importante. Hay un tipo de estrategia en el que en el momento que tu pareja lo utiliza es una señal muy peligrosa y es la famosa amenaza. Cuando tu pareja te amenaza. Si no haces esto, te dejo. Si no te vienes conmigo, no te pago. O sea, ya no intenta convencerte, ya no intenta hacerte pensar que en el fondo tú estás tomando la decisión, ya te está amenazando para que hagas algo. O sea, ya te está imponiendo. Cuando tú impones a alguien una decisión, la estás aplastando emocionalmente. Aplastando emocionalmente. Palabras fuertes. La estás, ya no es ninguneo, la vuelves cero. En el momento que en una relación de pareja hay amenaza, ya no hay pareja. Ya hay uno que pisa y otro que se deja pisar. Y digo que se deja pisar. Porque aunque nosotros pensemos que no tenemos la opción si la tenemos. La gran mayoría de la gente me dice es que si yo digo, si yo no hago lo que mi pareja dice va a acabar conmigo y a lo mejor que acabe contigo es, a ver, va a acabar con la relación pero no va a acabar contigo. Ahora ha acabado contigo. Te ha pisado, te ha anulado como pareja, como padre o como madre. Entonces, la primera vez que una pareja te amenace le tienes que decir ¿me estás amenazando? Me estás imponiendo tu voluntad sobre la mía y eso inmediatamente es un punto de reflexión para la otra persona. Probablemente si se lo dices a tu pareja la primera vez que lo hace no lo vuelva a hacer. ¿Ok? Pero si tú le dejas pasar eso una vez, si le dejas pasar una amenaza ya la relación se enfermó. Sí, claro. Ya la relación se enferma. Oiga, Silvia, nos cayó gacho, nos quedó el saco a varios aquí ahorita y esto está diciendo mucho la gente en las redes sociales a cuándo nos quedó el saco y no es saludable y hombre, a veces el hombre puede evitar peleas y dicen bueno, está bien pero a la larga no es saludable porque se llena el saco de piedritas y el día que explote y es y jale vas a hacer sentir que ella va a decir que no eres el mismo que cómo le llegaste a ese punto o ella o él va a decir eso cómo le llegaste a ese punto de explosividad y de palabras tan hirientes pues porque ya traebas todo ahí acumulado de mucho tiempo así que hay que platicarlo Silvio Almedo gracias por ese ese despierto y que nos da ese despierto y que nos da a los que a los que lo quieren agarrar porque yo sí la oí muy bonito pero yo creo que yo voy a seguir igual de Mandil le creemos Silvio Almedo no tengo yo remedio pero ustedes no ustedes están chavalos ustedes sí pueden vivir bonito en pareja pues muchísimas gracias y nada cualquier comentario a Silvio Almedo en mi Instagram yo feliz Silvio Almedo en Instagram sí muy guapa hoy Silvio Almedo muchas gracias se agradece soltera viuda casada divorciada eso todo Don Jeto va a ser su cumple este sábado de Silvio Almedo así que happy birthday let's do a zoom party Silvio Almedo te aplastas tú tú toma estás viendo a ver dónde juegues sales te aplastas ahí es un party Don Jeto es un party virtual Silvia pues ahí te mandaré tu saludito pues el viernes los 10 dolarotes el sábado el viernes el de Giselle el de Giselle sí no van a hacer nada como no ya dijimos un party Don Cheto nos vamos a poner hasta las chanclas viernes y sábado todas entonces Silvio Almedo en toda la revista Silvio Almedo en Instagram y mándenme me están llegando muchos casos ojo voy a poner un video muy bueno sobre la gente que la positividad tóxica a ver si saben de lo que me refiero siempre taná 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 un beso muy grande queremos Silvio Almedo gracias Silvio Almedo gracias por todo ahorita regresamos con la abogada de inmigración ¿verdad? no Don Cheto tenemos nuestra encuesta familiar viene en familia con Don Cheto ah de veras oye en Hércules sí se acuerdan en familia con Chabelo sí parece pero ahorita regresamos en familia con Don Cheto ahora en Don Cheto al aire en familia con Don Cheto presentado por First Fight California familia bienvenidos cuatro minutos después de la hora estamos en vivo bienvenidos a familia con Don Cheto de First Fight California donde estaremos hablando de cómo ayudar al desarrollo de nuestros hijos desde que nacen y hasta los cinco años de edad que son los años más importantes del de así que bienvenidos a todos los padres de familia el chino tiene sus dos guientoncitos correcto todos nos quedan ahí debiendo este ojalá que ahí nos quede debiendo toda la vida yo voy a ser padre pronto ay amica bienvenidos aquí a esto que es familia con Don Cheto de First Fight California pregunta para el público con hora que todo está cerrado que los parques de diversiones o que los parques pues públicos de recreación todo está cerrado cómo ha mantenido usted a los chiquillos activos durante esto de la cuarentena lo de quedarse en casa qué actividades han hecho ahorita en su casa yo quiero empezar nosotros le hemos dado mucho por la lotería ay que padre aunque ahí con Brian y su mamá ahí tienen este juegos que yo no les entiendo que se llaman Monopoly un viejo ahí bigotón ah sí yo nunca lo he juegado el Monopoly yo nunca te lo he juegado pero la lotería y el serpiente escalera si te lo si te lo manejo bien y aparte lo está regresando a lo que es de nuestra cultura Don Cheto unos juegos muy emblemáticos de mexicanos pues ahí que estamos acostumbrados está muy padre esa actividad oiga pero hay muchas actividades allí también el dibujar el pintar colorear a mí me gusta mucho colorear fíjate rompecabezas el rompecabezas tú haces rompecabezas sí me gusta yo me gustaría por ejemplo cocinar con los niños con mis sobrinos yo siempre me pongo a hacer cosas de cocina la tía la tía la tía imagínese cocinar galletas y después ponernos a ver una película eso está padre esa sí es de tía la neta nomás es una tía si sabías que eras una tía claro soy la tía consentida de mis sobrinos la tía cotorra la tía cotorra correcto así es vamos a ir con tu tía cotorra yo todavía estoy en una edad muy cazadera todavía saca la mano ¿qué haces con tus dientoncitos aparte de regañarlos por todo y sacar desquitar en ellos tu frustración yo soy más correcto yo soy más moderno señor nosotros nos la pasamos jugando tenemos el nintendo switch y tenemos un juego que se llama por ejemplo mario party y es donde toda la familia ahí escoge su monito y vamos jugando y es como tipo por decirlo así serpientes y escaleras pero en el juego o mario kart y nos ponemos a echarles nuestras carreritas ay que bonitos no crea luego es bien gacho porque me ganan y se burlan de mí y luego cuando yo gano y me burlo es que ya estás pues y así por eso ya es que les saben pues más no ya no gano yo en el mario kart por ejemplo yo decía soy bien perro no hombre ya no les gano la mera neta yo le voy a ganar a toda la gente y a lo que yo hago con brian les voy a ganar no les quiero ganar primero quiero ir a las líneas telefónicas ok entonces la pregunta es señor ahora que todo está cerrado los parques de diversión y lugares donde llevar a los chiquillos como los ha entretenido usted en casa que actividades han hecho allí juntos ok 818 520 1055 cuéntenos y también después de la canción después de la canción sí esta es la encuesta en familia con Don Cheto presentado por First Fight California Estamos de regreso Don Cheto al aire tenemos una pregunta con los parques y lugares de recreación cerrados ¿Cómo usted ha mantenido a sus niños activos durante las órdenes de quedarse en casa? El número en cabina es el 818 520 1055 o el 1866 446 6653 llame y cuéntenos Don Cheto nos escucha señor quítenle su permiso nos escucha Don Cheto pero vamos con Raquel en la línea número 3 hola Raquel hola ¿cómo está belleza? muy bien hermosas ¿a quién le dijiste belleza clara? a mí gracias oye cuéntanos ¿cómo tienes a tus niños activos pues desde casa? ok jugamos loterías jugamos cartas levantamos pesas bailamos zumba jugamos la pelota en el patiecito con el perro la cosa que no nos aburrimos oiga mira con usted porque aquí no hace nada aquí uno se me hace que yo también me voy a apuntar se ve divertida la cosa y con ella se la pasan bien como dice se la pasan bomba a ustedes acá no acá puro puro pelear y eso ok no me voy a colgar no me voy a colgar por favor porque este tengo una sorpresa para ¿con qué vamos ahorita? con Luis en la número 4 señor amigo Luis ¿cómo estamos Luis? buenos días don Cheto ¿cómo están? todos los chulados ahí en la cabina ¿cómo están? aquí los saludamos todos en la cabina ¿qué actividades se han hecho con sus morrillos ahora que no está que todo está cerrado? pues mira don Cheto nosotros ahora sí que a la mexicana lotería serpientes y escaleras la pirinola y pues un saludo antes que se me pase un saludo a mi compa 99 que me está escuchando y a mi hijo don Jason a mi hijo don Cheto Jason dice que que ya por favor que ya se acabe esto porque quiere ir a la escuela porque ahí nomás lo traigo pico y pala ahí escarbando en el patio ay es también no tú que se aliviane viejón saludos a tu muchachito vale la pirinola ¿qué a ti qué es la pirinola? también está bien bueno ese hijal y yo voy a conseguir una todos ponen ponen toma uno toma dos ese yo nunca lo he jugado toma dos no una pirinalita no nunca lo he jugado te lo juro la pirinola me extraña me dice tú que pareces pirinola que no para ya para allá ya para acá a mi vale me extraña oiga don Cheto pues eso de actividades físicas también cuentan mucho ¿no? por ejemplo ya que mencionó la zumba creo que es importante aparte de los videojuegos pero también escogerles algo que ellos tengan pues un poco de ejercicio porque obviamente no están yendo a la escuela entonces para los que ahorita están haciendo juegos y cositas así también hay que recordarles que es importante que les pongan una actividad física en la casa en la casa podemos bailar Sandy este Sandy este Sandy Love se llama Sandy López ella hizo un jardincito y me mandó la foto un jardincito con sus hijos y entonces es un jardincito ahí pues parece muy navideño el jardincito pero así como tiene sus sus conejitos allí sus que les pega el viento y dan ¿cómo se llaman? ¿lo como reyletes? reyletes y muchas flores ¡ay! que bonito que bonito oiga donchito tenemos a la número dos a Marlén que también mire está poniendo ahí la actividad física en sus niños cheque el dato Marlén ¿cómo está Marlén? hola buenos días bueno yo no tengo hijos pero con mis sobrinos somos de Guatemala y les estamos enseñando juegos de Guatemala como cara y escudo que es una moneda jugar jacks a mi sobrinita para que aprenda hacemos zumba papa caliente y de premio les damos así como una fruta disfrazada como una fresa con un poquito de chocolate cosas así ¡ay! ¡qué bonito! ¡invítenme a jugar! ¿cuál es esta papa caliente? todo aquí la tía cotorra de Zahí ya te va a comprar todo para su sobrino claro Marlén ¿cuál es la papa caliente? ¿cuál es la papa caliente? cuéntanos ¡ah! ¿cómo no? a ver es una cosa y te la van pasando que nos cuente Marlén hacemos una rueda ponen la música y pasamos ya sea un osito le dicen papa caliente pero si no hay papa puedes usar un osito entonces cuando para la música y la persona que se queda con el muñeco se sale de la rueda y volvemos otra vez y el último que se queda es el que gana ¿sabes qué? es ahí la neta con todo respeto salte de aquí ¿cómo no vas a ver que es la papa caliente? pero es que quiero que me le explique Marlén no es que no sepa no hay que hasta una hicieron hasta una canción pasala 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 papa caliente oigan las tres personas que nos llamaron nuestros amigos de Full Fight California les van a dar una tarjeta de 50 bolas para que jalen con la pizza ahí para sus hijos para sus sobrinitos y el próximo miércoles tenemos otro 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 segmento nuevo de esto que organizan los amigos de Full Fight California donde nos recuerdan lo importante que es los primeros cinco años de de la la de la de la vida de los de los de los niños señores así que familia nos escuchamos próximo miércoles recuerde que para más información usted puede visitar firstfightcalifornia.com diagonal español triple W first fight el fight que sea con el número 5 firstfightcalifornia.com diagonal español y nos y aquí seguimos ahora sí con nuestro programa normal hasta aquí llegamos esto fue en familia con Don Cheto presentado por firstfightcalifornia firstfightcalifornia.com el chino es un bueno pa' nada y come cuando hay pero es el único que sabe es lo que se hizo viral bienvenidos oiga tengo intro lo acabo de escuchar hijo te hicimos intro que no lo usas vale no me da la oportunidad señor me bloquea me bloquea no te hemos dado en altas oportunidades si no vale a ver si ahora si lo dices bien siempre lo digo bien señor y es que en México se hizo viral una maestra porque insultó a sus alumnos hay que recordar que ahorita en todos lados los alumnos están tomando clases en línea y es a través del famosísimo zoom que es la aplicación de video donde la maestra pues está viendo a sus alumnos y los alumnos obvio están viendo a la maestra y es algo que por ejemplo aquí en la radio también estamos utilizando y es clásico que después de una pues de una reunión o de cualquier cosa o no empieza a hablar malas cosas de algo que no le gustó y este fue el caso de la maestra que al final de la clase o al final de la sesión se puso a hablar con alguien y pues ¿qué cree? se le olvidó apagar el micrófono la sesión seguía abierta de zoom con sus alumnos y nada más y nada menos que les dijo a los chamajos se quieren poner perritos es más vamos a escucharlo chica Ferrari suéltalo ay se ponen bien perritos los burros chica cabezones le dijo al final que mala palabra juega la del bip cabezones cabro cabritos no estuvo tan fuerte no estuvo pero haga de cuenta que se ponen a hablar con alguien diciendo ah mira esto se ponen bien perritos los burros los morros dijo Edad ah no está tan fuerte pero de todos modos entonces la maestra nada más se llevó las manos a la cara apagó la sesión pensando que pues ahí iba a quedar pero no ya sabe el alumno vivo alcanzó a grabarlo lo subió a las redes sociales y se hizo viral en México y en todo el mundo ustedes se verán aguitados y sus hijos estuvieran en esa clase no yo creo que no unos por ejemplo yo he estado aquí con mis hijos cuando se ponen en clase y si está cañón están aguantando a los niños de por sí no están en no están no están en una aula donde tú los estás viendo y de repente oigo a la maestra hey pon atención hey cállate hey sabe que tengo tengo varios amigos que son maestros y dicen ahorita los papás están viviendo lo que nosotros sufrimos todos los días porque los niños son mal educados por ellos no por nosotros totalmente yo la neta me aguitaría si mi si estuviera dirigiéndose a unos niños por ejemplo de ocho para abajo pero si ya los niños son de nueve para arriba que ya deben de ser aplacarse y entender de razón yo diría pues sí si está de una actuando como orangutanes ¿verdad? yo estoy contigo y del de ocho para arriba ya no me aguito a mí sí no ya nada pero aparte señor yo creo que siempre hemos todos de alguna forma dicho algo malo hablar expresarte de alguien desafortunadamente es cuando te graban o sale al público es donde dices pero no lo que yo creo que en la maestra tampoco lo hizo como un fan de ofender a sus alumnos mira ahí en el ranch una vez este hubo una donación de un equipo de sonido entonces se donó un equipo de sonido ¿verdad? no y entonces iba a ir el presidente y de quién sabe dónde güey es a a inaugurar no sé qué a inaugurar algo no sé si pintaron una cancha de básquetbol o pusieron aros nuevos no sé qué hubo en un rancho ajá entonces con el presidente municipal ahí de la cabecera municipal y estaba el clásico el chino ahí que a huevo quería estar hablando a huevo quería él ser el que estrenara el equipo de sonido bueno 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 el chino era el chino era eso y le dijeron no vale que ahí viene el presidente municipal no que yo yo soy el que lo presento aquí órale pues y le dieron el micrófono y ahí venía el presidente municipal y ya le dijeron órale pues ya preséntalo y empezó el brato del micrófono sí ahora damos la bienvenida aquí al poblado al señor presidente municipal el señor licenciado Zahid García Solís presente entonces el vato venía por la calle y venía con la esposa y a su ¿yo con la esposa? y a su sí pues tú no era pero y a su querida esposa y no sabía el nombre de la esposa entonces dice ¿cómo se llama la vieja vieja? no en el micrófono el micrófono se achinó machín se achinó machín se achinó machín allí y se halló pues halló el presidente y todos qué vergüenza ¿cómo se llama la vieja? una vez un DJ ahí un DJ al rancho a tocar para las fiestas y estaba el DJ estaba lloviendo había llovido y ya cuando se quitó la lluvia empezó otra vez el baile y estaba el DJ sí como no sí vamos a complacer a toda la gente que se venga a bailar ay güey me dio toques como que le dio toques y lo dijo así sí como no venga se va ay güey me dio toques bien natural bien natural así está la cosa vale Don Cheto al aire